Y es más o menos como está el cuarto de baño Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen Y soy una española viviendo en Los Ángeles Hoy es 15 de enero de 2021 Y son ahora mismo las 8 de la mañana Y esto es lo que hacemos todas las mañanas Justo nada más levantarnos Salimos por la puerta sin desayunar y sin nada Básicamente dientes lavados, cara lavada y pis hecho Nos vestimos y salimos a pasear por el vecindario Porque es el típico este residencial Con las calles súper grandes Que no hay nadie De hecho mirad, vamos sin mascarilla Porque no te encuentras a nadie Está todo súper vacío Y este solazo que me da la cara Es porque hacen ahora mismo 23 grados Y solamente son las 8 de la mañana Comparado con las temperaturas de los sitios En los que hemos vivido antes Tipo Seattle, Chicago Eso, nunca nos hemos visto sin un enero Así que estamos súper contentos Mirad, lo típico de las películas De mitad de la calle, literal Los vecinos han puesto la cancha de baloncesto Alguien está guardando ya todas sus decoraciones de navidad Supongo que esto es todo lo de fuera Porque hay bastantes cajas Pero mirad, aquí está el trineo de Papá Noel también Tamaño que no me meto ahí porque es propiedad privada Pero tamaño humano Mirad ahí enfrente Eso también es algo muy típico Esto de aquí Es una librería del barrio Y tú puedes dejar libro y coger otro Voy a acercarme para que lo veáis Mirad que graciosa Y creo que la regla es que tú coges Coge un libro y comparte un libro Para los que habéis visto los Vlogmas Este señor os sonará Primera cosa es limpiar allí En cuanto entramos Porque luego salta por todas partes Yo me tengo que quitar mis pesas estas Que me enseñé y que me habían regalado por navidad Que me las pongo cuando voy a caminar Y aquí, aunque esté súper feo Siempre nos quitamos los zapatos Quiero comprar una cesta Para poner ahí en la entrada Para meter al menos dos pares de zapatos Porque no andamos en casa con ellos Y por aquí tienen que estar Mis zapatillas andas por casa Las dos Las de noche Y las que me pongo por el día Literal salimos a andar Sin ordenar nada Mirad que está la cama sin hacer Voy a hacerla lo primero Y aprovecho para llevarme el té de la noche Y el teléfono Y ahora por fin voy a prepararme el café El colágeno El desayuno Y ya me siento corriendo en el escritorio Que esa es otra parte Que ha llegado esta semana Es que esta semana ha sido un poco un follón Porque han sido los típicos días Que sientes que no te cunde nada Que no sabes bien cómo organizarte Que estás súper agobiada Y que cuanto más te agobias Menos te saben las cosas Pues eso ha sido esta semana Hasta el día de ayer Antes de ayer llegó el escritorio No lo he podido meter todavía En la que va a ser mi oficina Habitación de invitado Todo junto Pero sí que lo he metido Lo que veis ahí Es lo que os voy a enseñar ahora Es Gigi jugando con las cajas Lo metí en la habitación de Pau Para así al menos salirme del salón Y tener como un espacio para dormir Un espacio para comer Y estar en casa Y un espacio para trabajar Ahora ya hemos estado metida En el despacho de Pau Y sí, es sido un desastre Aquí está todavía la caja Y aquí está Gigi Que le gusta jugar con ella Venga, cógela tú de ahí Y bueno, pues eso Aquí está la caja Ahora cuando desayuno Os enseño el... ¿Cómo se llama? El escritorio Y luego más tarde Os cuento qué ha pasado con el baño Porque este fin de semana Han habido avances He grabado Los trocitos Pero no he... Esos días no he grabado vlog Si alguien se pregunta Qué hace Gigi Cada vez que llegamos de paseo Ella se tumba al sol Ya sea dentro o fuera Pero se tumba al sol Siempre le pongo agua Porque si no Luego es imposible Sacar la avena Del lavavajillas Y ahora con lo que me queda Del café Ya me vengo Al despachito de Pau Que el despachito de Pau Cambia bastante Lo tiene súper oscuro Porque entra mucha luz Y se le refleja en el ordenador Este es mi escritorio La madera así gordita Y luego todo así En... Como los muebles del salón Como metal En mate negro Me gusta mucho Tiene las dos barras Esas ahí detrás Las sillas también son nuevas Compramos estas dos sillas En Tigimax Son de piel falsa Y no sé Me parecen más monas Que las típicas negras De oficina Esto es un poco parche Que tiene la cremallera Esta aquí en blanco Pero bueno Me gusta mucho más A la vista esto Que una silla negra Bueno como veis La habitación no está acabada Aquí delante De las puertas del espejo Está este espejo apoyado Aquí está este otro espejo Esto es que ayer Abrimos todas las puertas Porque empezó a hacer Mucha calor por la tarde Que nos quedamos Hasta tarde aquí Y las dejamos abiertas Para que hiciera algo de corriente Pero normalmente Evidentemente está cerrada Esto es muy bonita La luz que entra Lo único que a Pau Pues eso se le refleja bastante Al principio queríamos Coger los dos escritorios iguales Este es mucho más caro Porque es de los que se levantan Mirad Me le das aquí Se va subiendo Se va subiendo Cuando pedimos eso Yo lo estuve probando Y realmente es que yo No me pongo de pie Es que no Creo que yo no le sacaría partido Entonces Preferí comprarme uno normal Y me he comprado este Y en este es en el que Me voy a poner a trabajar Tengo la agenda abierta Y todo de ayer Porque ya os digo Tengo un montón de cosas Que hacer hoy Así que me voy a poner Con todo eso A ver si termino Cuanto antes Aunque yo creo Me va a llevar todo el día Y nada Nos vemos más tarde Las 1 menos 5 de la tarde Y solamente sigo añadiendo Y añadiendo cosas a la agenda No sé si ha sido una mala idea Empezar a hacer vídeo hoy Porque es que Bueno Yo siempre que hago vlog Es como que exijo por esa parte No voy a querer hacer algo Que ni siquiera a mí me gusta Total Que esta semana Claro He tenido un montón de tiempo En el escritorio Y creo que a partir de ahora También Como que va a ser más así Y me agobia pues un poco Aburrido Así que necesito Que me digáis en los comentarios Que no os aburre Que queréis que siga haciendo vídeos Para que yo Me lo tome con calma Si antes también os lo decía Siento que este día Ha sido como muy casero Que no he hecho nada Especial Y luego me decís En plan de que Os gustan los vídeos en casa Incluso cuando volvemos De los viajes Me decís eso Pero bueno Como que Yo me creo que es más interesante Lo otro que esto Porque para mí Es más divertido Hacer un plan fuera de casa O evidentemente Para todos Cuando vivimos algo Que sale de la normalidad Es más interesante Es más guay Nada Soltado este rollo Digo que son las 1 de la tarde Que sigo en el ordenador Y que todavía me queda Bastante rato en el ordenador Pero vamos a parar Para hacer de comer ¿No Pau? Esto me recuerda Cuando iba a Barre Como lo he hecho de menos Esa es otra Desde que se trucaron Los planes en Seattle La mudanza Todo He hecho deporte Como hice un poco de deporte Algunos días En Navidad Y luego ya He desconectado del todo Y me está costando un montón Volver a la rutina Tengo que La semana ha sido Con el trabajo Los vídeos y eso Y la semana que viene Tiene que ser con el deporte Aquí están los boniatos Estas son las hamburguesas Que tengo Son las que había En un supermercado Que hay aquí O sea que nosotros Nunca habíamos ido Bueno solo hay dos Así que hay que gastarlas Ni en Seattle Ni en Chicago Están bastante buenas A mí me han gustado mucho Son de quinoa Arroz Pimiento Y sweet potato O sea boniato Mi abuela me dijo una vez Que para hacer bien La hamburguesa Bueno el pan Que lo metiésemos En el microondas Así Tiene un trapo Y salía blandito Vamos a ponerlo 30 segundos A ver Y por ahí Está metiendo ya Pau ahí El boniato Que tarda 15 minutos Ahora mientras esperamos Que se coma aquí Su comida He acordado de que anoche Mientras cenábamos Le di un trocito de boniato Y lo grabé A cámara lenta Con el iPhone Y me encanta O sea es que me hace Os lo voy a dejar por aquí Porque uno Quiero que esté guardado Para los restos Dos Quiero que lo vean mis padres Y tres Es que os vais a morir del amor Porque como os cierran los ojos Cuando mastica Todo La ilusión O sea es que Súper bonica Así que os lo voy a dejar por aquí Para que lo veáis Mientras se termina Nuestra polesía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este verano en el camping, cuando fuimos con ella justo el fin de semana que después empezaron los incendios, que creo que fue nuestro último camping, ¿os acordáis que se lo comía como snack? Que venía en un plástico y ponía que no necesitaba nevera ni nada. A los americanos les encanta tomar esto, pues eso, dentro de la hamburguesa, pero también como el que toma aceitunas, supongo. ¿No sería el equivalente a estas aceitunas, Pau? Sí, de hecho lo ponen... Y lo ponen de acompañamiento en muchos platos, como al lado, como así... Nosotros nos pedimos algo y nos ponen una aceitunas, no lo sé, no sé bien, pero vamos, que lo comen mucho. Y cuando nosotros llegamos a Estados Unidos, a mí no me llamaba nada la atención. Encima, aquí lo veis, como un picol de este, un pino de estos grandes, estos están en lonchas, pero mirad lo gordos y lo largos que son. En estos sitios te los ponen enteros o partidos por la mitad o como un cuarto, ¿vale? Un cuarto de pepino, pero que es tipo pues largo, ¿no? Y yo decía, tío, la gente, ¿cómo se puede comer eso? A mí la verdad es que tampoco me habían gustado mucho los pepinillos típicos chicos de... Como encurtidos de España. Y ahora me flipan. Nunca lo habíamos usado para nada más que fuera una hamburguesa, igual. Pero ahora igual, yo el otro día me lo puse en una ensalada, por ejemplo. Te lo pones en sándwiches. El sándwich que hacemos del queso vegano ese con aceitunas, pepinillos... No sé, está muy bueno. Lo ponemos ahí, nos gusta mucho, se lo ponemos a muchas cosas. Y eso es lo que le vamos a poner a la hamburguesa. Mirad qué buena pinta las papas. Este es el resultado final. Mirad qué pintón debajo de la almohada esta está eso. Y debajo del quesito este he puesto arugula. Y, por supuesto, las patatas y rúcula. Y, por supuesto, las patatas que están increíbles. Dime tú, que no parece de restaurante. A mí me gusta apretarla porque si no es que se la destrozo súper rápido. Pero mirad qué buena pinta. ¿Les has hablado como le hablas a Gigi? Sí. Sí. Hemos terminado de comer hace un ratillo. Me he sentado hoy en el sofá a ver un vídeo de YouTube que he dicho, venga, lo veo tipo siesta, descanso, 10 minutos y me pongo otra vez a trabajar. Y he acabado viendo tres vídeos. O sea, que ahora ya me está dando el agobio de que tengo un montón de cosas que hacer, como os he dicho antes. Pero bueno, antes de que se vaya el sol, quiero enseñaros cómo está el cuarto de baño y lo que hicimos el otro día. Así que vámonos allí. Y esto es lo que se ve nada más entrar al baño. Ahí tenéis la pared, el mueble y lo nuevo es esto. Pero antes, en el vídeo anterior, os dejé un poco que no sabía bien cómo iba a cerrar ese vídeo porque todavía no habría grabado este vídeo. Y ese fin de semana, lo que os he dicho esta mañana, había grabado cosas sueltas porque no hice vlog durante el día porque queríamos como... Pues acabamos de llegar del viaje, me pegué toda la paliza de limpiar y de la ropa. Luego me puse con el cuarto de baño y es como que llegó el fin de decidir poder relajarme con Pau y estábamos tranquila. Pero sí que hicimos ese plan juntos de hacerlo del baño y evidentemente no se iba a dejar sin verlo. Así que voy a hacer así y me voy a trasladar a ese momento. Y ya está, os lo cuento ahora. Ya estamos en casa, acabamos de llegar con Dipo, que hemos ido a cortar esta madera o cordaí. Y bueno, esta es una larga que todavía nos ha quedado, que nos seguíais cuando vivíamos en Seattle. Este grano pasado hicimos un banquito de madera. Bueno, pues fuimos con Dipo, nos costaron las maderas. O sea, habían sobrado maderas y he visto una antes en la habitación de Sastre y le he dicho ¡Oh, a ver, traigan! Así que la hemos puesto aquí y me ha encantado. Me ha dado la sensación de que le da como un tono así de tierra. Tengo que darle a esto, que sin querer he manchado de pintura. Y luego hemos comprado esta plantita, que ha costado creo que 11 dólares. Y la idea es sacarla de este tiesto y ponerla en esa esquina con esto, espera. Este arbolito que hay aquí, con este taconcito, poner el taconcito aquí en esta esquina, con la plantita que la tenemos que poner en el otro tiesto. No sabéis lo que ha pasado con Dipo y es que, bueno, os lo cuento ahora en un clip que os he grabado aquí con el teléfono porque no me he llevado a la cámara. Se ha roto la máquina eléctrica donde te lo hacen ellos y han dicho que había uno de estos de que te lo haces tú mismo. Y aquí estoy, vamos a por el segundo. El primero ya lo he cortado. Ahora lo tenemos aquí ya cortado. Y aquí está la campeona de la nariz. Huele los brazos, ¿eh? Sí duele, ¿eh? O sea, eso lo hicimos esa noche, el viernes por la noche y el sábado por la mañana o el sábado, sí, como medio día. Queríamos poner unas estanterías de estas que se llaman invisibles porque no tienen ningún gancho que las sostenga, digamos, atadas a la pared, sino que el gancho que las sostiene va por dentro de la estantería. Pero son carísimas. Para que os hagáis una idea, unas ni de carpintería, ni de tienda de decoración hipercada, ni nada. Unas de Target, unas de un supermercado. Solamente una tabla costaba 30 dólares y la verdad es que, pues bueno, no me apetecía gastarme esa pasta en las estanterías, así que decidimos hacerla nosotros. Y bueno, pues eso, es un proyecto, como digo, como el baño, como todo en nuestra casa. Uno tiene que ver lo que le interesa invertir y lo que le gusta. Y a mí, pues la verdad es que me hubiesen gustado más las otras, pero no me interesa invertir porque no sé cuánto tiempo voy a estar en esta casa. Así que esto me salía mucho más económico. Por menos de 40 dólares tenemos la estantería del baño y otras tres baldas que nos han sobrado para poner en otro sitio. O sea que, imaginaos, ¿sabes qué es? Tengo seis por el precio de una en el supermercado, así que súper bien. Hicimos estos trocitos de madera para alargar a la pared y ahí apoyar la tabla en el baño. Y nada, en este hueco queríamos poner tablas, pero no sabíamos bien porque, como veis, nuestra lavadora se abría hacia arriba, entonces teníamos que tener suficiente espacio para abrirla y sobre todo eso, abrirla de una forma que fuera rápida, fácil, cómoda, darle a los botones. Entonces, evidentemente, las estanterías tienen que ser pequeñitas y pegadas al fondo. Y bueno, yo más que nada lo quería para, igual que pintar la pared, para quitarle un poco ese aspecto tan blanco y tan blanquecino y darle un poco de calidez con la madera y poner cuatro cosas, algunas de decoración, otras útiles, pero más que nada el objetivo era hacerlo bonito. Y bueno, en esto ha resultado, la verdad es que a mí me encanta cómo ha quedado, estoy súper contenta. He puesto una planta, esta es natural, hay que regarla. Y bueno, la idea es poner otra ahí arriba, pero bueno, esto fue como súper provisional de esa misma noche y así se quedó. Puse esta bandejita con cosas de belleza que utilizo menos, bueno, esto sí que lo utilizo, pero por ejemplo, esta crema o el esfoliante, el producto del pelo, son cosas que no utilizas todos los días y me parecía que quedaban bien ahí. Aquí puse esta bandejita que antes tenía en el baño también en Seattle y la puse con colonia en vez de con productos de maquillaje. Por aquí toallas que evidentemente son para usarlas, pero las que más uso en el día a día son estas porque cada tres, cuatro días la cambio, son las toallitas de la cara, entonces las tengo ahí. Y lo de ahí arriba es más decoración que otra cosa, pero bueno, me parece que quedan fenomenal. La idea ahora es pintar esto de negro para que se quede como más terminado, porque así sí que es verdad que se ve como más madera, pero bueno, tampoco me molesta, me parece que queda bien. Ahí está la lavadora y bueno, la eché más para este lado como para que... No me gustaba centrada porque quedaba mucho espacio aquí y mucho espacio aquí y es verdad que ahora queda mucho aquí, pero creo que normalmente la puerta está así, así que no lo ves tanto y luego es muy fácil sacar y meter el tenderete sin rayar la aspiradora, sin darle mucho a la pared, me parece que queda bien. Esto lo traje de España, no sé si lo enseñé en el vídeo de las cosas que traje de España, pero lo compré en Tiger, cuesta 8 dólares y no sé si en Amazon aquí cuesta como 20 y venta, así que súper contenta con esa compra. Esta plantita también es de Home Depot y compramos estas cestas en la sección de dólar de tarde, me costó 5 dólares. Esto es otra cosa que evidentemente no voy a meter las toallitas en un tiesto para maceta, pero una vez colguemos lo del techo, esa macetita irá ahí, o sea, ese tiesto irá ahí y aquí mi idea es poner una cestita con las toallitas dentro para que esto no se vea. Y aquí es un cuadro, ¿vale? Pero queremos elegir el cuadro que vamos a poner una vez que la planta esté colgada para ver cómo quedan los colores y así. Y ya está, así es más o menos como está el cuarto de baño, esa no va a ser la alfombra definitiva. Mientras todos esos cambios pasan, os tengo aquí actualizado y mirad ahora qué luma bonita ahí en la habitación. Y aquí me voy a sentar yo a seguir con la tarea. Mirad, Gili, que ha ido con Pau a dar un paseo, que Pau ha hecho el paseo con el patinete y este que le realé el primer año. La primera vez que viniste a Chicago. Y mirad lo que hace cuando llega. Cuando os dije esta mañana que el día de hoy era el largo de trabajo, no sabía yo que iba a ser tan largo. Son ahora mismo las 10 y 12 de la noche y bueno, pues acabo de cerrar la agenda. Voy a cerrar el ordenador y a levantarme de aquí que tengo unas ganas y un dolor de cabeza ya de tanto ordenador que no puedo más. Ahí está Gili en su camita, mirad qué mona. Hola corazón. Hola. Y Pau super apañado cuando terminó de trabajar, pasó la aspiradora y fregó el suelo. Todo era un plan que tenemos que hacer juntos y lo ha hecho todo él. Así que, bueno, pues super contenta de que no lo tengo que hacer, pues la semana pasada me pego un panzón de limpia. Y luego super contenta también porque está hecho. Y bueno, no solo eso, sino que está haciendo pizza para cenar. Hoy, vaya tute, que hemos comido hamburguesa y vamos a cenar pizza. Pero bueno, no pasa nada, es viernes. Mirad, tengo hasta el teléfono sin nada de batería. Pau. Ya he acabado. Y por cierto, hemos conseguido encender esto. Creo que os lo enseñé por Instagram. Si no me seguís por Instagram, seguidme porque a veces pasan cosas como que se encienda la chimenea y os lo enseño. De todas maneras, creo que la vamos a encender ahora. Aquí está la masa número uno y aquí está la masa número dos. Yo voy a la ducha mientras Pau termina de preparar la cena. Acabo de ir de la ducha y mirad, ha puesto el Pau la fregona. No sé dónde la vamos a guardar, pero definitivamente ahí no. Porque entre el tenderete y esto se cargan todo lo bonito, ¿no? Y ahora ha llegado el momento en el que me lavo la cara por la noche y me pongo el aceite, el serum, la cremita. Como que dentro de mí desconecto de todo y ya sé que voy a estar relajada, 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 que ya queda cenar e irse a la cama. Y bueno, cojo un poco de esto. Tengo las Foreo sin batería desde antes de Navidad. Tengo que cargarla. Siempre me acuerdo cuando me estoy lavando la cara. Como tengo las manos mojadas, no la pongo. Por buscar mi cajón y cuando he terminado de ponerme todo se me olvida. Y me vuelvo a acordar la siguiente vez, pero bueno. Y me pongo el serum. No estoy a dormir como los niños, chicos, en serio, es que... Por fin este momento del día caustico. Cierto, os quería preguntar qué series estáis viendo vosotros ahora mismo, porque nosotros hemos terminado la de Bridgerton, esta, los Bridgerton. Que me ha flipado, me ha encantado. También hemos visto Lupin. Los favoritos de Midas, y había otra española. El Desorden que Dejas, sí. El Desorden que Dejas me ha encantado también. Y los favoritos de Midas también. Sí, la terminé en el avión. Sí, vale. Sí. Es que esa Paula empezó con sus padres en Mallorca, yo la empecé con los míos en Granada. Y ahora es que estamos, os prometo, que no sabemos qué ver. Sí. No, 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 no Gracias.